Cumplió cuarenta señores y es tanquilo todavía aún guarda la lozanía de sus primeros albores la mesa llena de flores daba un gesto de esplandor a la fiesta que en su honor un viejito le ofrecía y a más de su simpatía era un cheque al portador Una lupa cacharjiles, pinta fina alborillera se diplomó de canchera junto a los dieciocho abril tira los mangos de a miles, fuma, le gusta escabiar en pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina cuando sega la matina recién se va a palillar No hay lugar trasnochador que no conozca hasta Leona desde un bar tipo Martona hasta el Cabarema Flor Arolinia trepa por mar, de plata mira mar casino bruto fichar, la vivió bien de primera el diploma de canchera lo supo hacer respetar Bien sabe que su hermosura ya le queda poco paño también sabe que los años se morfan cualquier pintura pero ya cuando Natura le empiece a dar con rigor tendrá un piso, un auto, flor, el viejito, la chequera y más gitan la cartera que el banco de Nuevaso que la verdad es 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 que